Hola, yo soy Pablo, yo me dedico a muchas cosas, sobre todo a explorar las narrativas emergentes a través de la literatura y la producción audiovisual. Me apasiona adentrarme en la ciudad como escenario de posibles historias y eso me trajo al barrio La Merced, donde estamos ahorita. Estoy haciendo un documental sobre el barrio, una sinfonía sobre la herencia arquitectónica y los procesos sociales. Y así conocí a la gente de Atea y me invitaron a trabajar a este taller, donde ahorita estoy trabajando en una novela que también tendrá una salida multimedia. Todo este interés por las nuevas narrativas y los espacios urbanos es lo que se va a tratar en el taller. Cómo acercarnos a los espacios citadinos a través de los nuevos medios y cómo contar historias de una manera no lineal, recurriendo al mismo valor o al patrimonio arquitectónico que la caracteriza. El taller se llama Narrativa Digital y Espacio Urbano. Vamos a explorar el entorno de la ciudad a partir de los nuevos medios para todos los que estén interesados en narrativas emergentes, incluso en literatura o en medios audiovisuales. Es una oportunidad para salir a la calle y usar los medios que usamos todos los días para comunicarnos con fines estéticos. Es del 3 al 8 de diciembre, de 4 a 8 de la tarde. Y cualquier contacto directamente con el Centro de Cultura Digital para su inscripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!